Esta canción es de Fato Se llama de uno y de todos los modos Para todos los que están bien enamorados Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza Estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza Eres hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo De uno y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis foros Porque te amo De uno y de todos los modos Más allá de todos los modos Cada día que amanezca De rodillas pido a Dios que tú me quieras Más por dentro que por fuera Más allá de todos los modos Más allá de todos los modos Más allá de todos los modos Y te respiro En cada uno y de todos los modos En cada uno de mis foros En cada uno de mis foros Los modos Los modos Solo quería escuchar tu voz Y nada más Había prometido No llamarte Pero me está quemando el frío En esta soledad No quiero malentiendas No quiero malentiendas Mi amada Yo sé que se acabó Lo nuestro Y que no hay marchateras Pero me está costando Mucho llanto Olvidarte Y quiero saber Qué estás haciendo Para olvidarme La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen Que se sienten solas Que mi reloj no camina las horas Que no haces falta para seguir vivo No hay llamadas para decirte Que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo No puedo acostumbrarme a estar tan solo Me haces falta y sin tu aire Me haces falta y sin tu aire Muero de a poco Me acostumbré a tus manos Me acostumbré a tu voz Y tu ausencia no camina El tiempo en mi reloj El tiempo en mi reloj La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste Me volví preso Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no camina las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles Que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor Todo el amor que tú me dabas me arrepiento Creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra Yo estoy temblando de miedo Yo estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Música 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 Y la verdad es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo Que sin ti no soy nada Si tú te vas, quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir Sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por el favor Que no me odies Así que no me abandones Porque fuerte no soy Esta canción Ya por nombre nunca te olvidaré Al amigo Golondrino Dice Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse en mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Te marcharás Te marcharás Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Más que a nada Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Gracias, gracias, seguimos Cómo hacerte entender Con las poquitas ganas Que tenía que vivir Tú te fuiste sonriendo Culpándome de todo Lo que a ti te pasó Cómo puedes culparme Si lo que hice fue amarte Con todo el corazón Pero a pesar de todo No te voy a olvidar No, no te voy a olvidar No, no te voy a olvidar Porque amarte No, no te voy a olvidar Lo que no te voy a olvidar No, no te voy a olvidar Por haberte cuidado Por haberte cuidado Por haberme equivocado Por haberme equivocado Y si quieres perdóname Aún así te deseo Que te vaya bien en tu vida Yo te amo y no puedo Maldecirte vida mía Sobre todas las cosas Te deseo lo mejor Pero a pesar de todo No, no te voy a olvidar No, no te voy a olvidar Y no te voy a olvidar Porque amarte fue fácil Lo que no será fácil Es quererte olvidar Y si quieres perdóname Por haberte querido Por haberte querido Y por no haberte mentido Por haberte amado Como nadie te ha amado Por haberte cuidado Por haberme equivocado Y si quieres perdóname Aún así te deseo Que te vaya bien en tu vida Yo te amo y no puedo Maldecirte vida mía Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Te deseo lo mejor Yo te amo y no puedo Yo te amo y no puedo Sueña, cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo, escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robaré de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría a sardubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte acercas caminaría Que bien te seguiría aunque me sueltes tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que si eres esa noche Música Robaré de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Para mi corazón Que yo por amarte subiría a sardubes Y me entregaría a sardubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Sueña 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 A pesar del pasado Tú vivías el presente A pesar del presente Creías en mi futuro Y a pesar del futuro Que no puedo ofrecerte Has dormido en mi mundo Sin pensar en tu mundo A pesar de la angustia, la sonrisa inventaste Y a pesar del silencio, nunca me preguntaste Y a pesar de que hoy viajas con las manos vacías Has llenado mis manos de tu fe y tu alegría Amantes escondidos y abrazados Juntando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en el alma y en el sexo Si amar a dos personas es pecado Entonces tú y yo no vamos al cielo Dime qué puede hacer que no te ame Si Dios fue quien te puso en mi camino Y si no te quisiera ver conmigo Entonces no te hubiera conocido Amantes escondidos Amantes escondidos y abrazados Juntando en el silencio nuestros cuerpos Ya nada pudo ser disimulado Si estamos locamente enamorados Amantes en lo malo y en lo bueno Amantes en el alma y en el sexo Si amar a dos personas es pecado Entonces tú y yo no vamos al cielo Dime qué puede hacer que no te ame Si Dios fue quien te puso en mi camino Y si no te quisiera ver conmigo Entonces no te hubiera conocido Amantes escondidos Él llegó cuando cumplía el fin los diez Lo esperaba desde que tenía tres Será tuyo Solo debes de saber Que él te cuidará Y tú cuidarás de él Te doy las gracias papá Nunca lo voy a olvidar Me parece si lo llamamos el Juan Me parece correcto Yo te regalé un caballo Mucho más veloz que un rayo Así eres el tordillo Que se convirtió en tu amigo Siempre listo pa' lanzar Y morritas agarrar Porque a varias en sus lomos Yo las pude enamorar Siempre muy bien ensillado Fue croyito pero bravo Dijero como cualquiera No perdió ni una carrera Fue la herencia de mi papá Nunca te voy a olvidar Ese hermoso cuaco fino Del que le vengo a cantar He nacido en Puriacá Yo te regalé un caballo Mucho más veloz que un rayo Aquí eres el tordillo Que se convirtió en tu amigo Siempre listo pa' lanzar Y morritas agarrar Y morritas agarrar Porque a varias en sus lobos Yo las pude enamorar Siempre muy bien ensillado Fue croyito pero bravo Dijero como cualquiera No perdió ni una carrera Fue la herencia de mi papá Nunca te voy a olvidar Ese hermoso cuaco fino Del que le vengo a cantar He nacido en Puriacá Te presumo Un verdadero amor Nunca se esconde Porque es un gran orgullo Ser tu hombre Te presumo Porque eres para mí Un gran tesoro Y quiero estar junto a ti De cualquier modo Te presumo Te presumo Porque eres para mí Toda una reina Me fascina El saber que tú me quieres Y deseas Te presumo Como el loco Yo te menciono Todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía Te presumo Porque la verdad Pareces Muñequita Andes como andes Nada Te lo quita Y me siento Poderoso Como ningún otro humano Cada vez que yo Te tomo De la mano Te presumo Porque eres para mí Toda una reina Toda una reina Me fascina El saber que tú me quieres Y deseas Te presumo Como el loco Te menciono Toda una reina Te presumo Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía Deja de decirte que te amo Que nunca había sentido Que nunca había sentido Algo igual Que eres la luz De un lindo amanecer El motivo Por el que hoy Tu cara Deja que no hay Deja que no hay Deja morderte los labios Como una manzana Deja que nuestras miradas Se metan al alma Deja de decirte que te amo Deja de decirte que te amo Deja de decirte que te amo De un lindo amanecer El motivo Por el que hoy Venecer Que eres tú El aire al respirar Mi fortuna De saber Lo que es amar Deja de decirte que te amo Deja de decirte que te amo Palabras Palabras Bonitas Deja tocar con mis manos Tu cara bonita Deja morderte los labios Como una manzana Deja Deja que nuestras miradas Se metan al alma Deja 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 Deja